Hola, bienvenidos al canal Vida Pahistórica, canal en el cual podrás aprender acerca de cosas relacionadas con los dinosaurios. El día de hoy vamos a hablar acerca de los dinosaurios cazadores y acerca de los dinosaurios carroñeros. Los dinosaurios cazadores eran aquellos que cazaban sus propios alimentos, mientras que los dinosaurios carroñeros eran aquellos que comían las sobras de los dinosaurios ya cazados. Los dinosaurios cazadores tenían muchas armas diferentes para atacar a sus presas, como dientes y garras. Algunos carnívoros cazaban solos, pero otros lo hacían en grupos, llamados manadas. Si una manada de pequeños cazadores atacaba a un cazador más grande, la lucha resultaba espectacular. El herrerasaurio fue uno de los cazadores más grandes del periodo Triásico Inferior. Tenía dientes afilados y era muy fiero. Este carnívoro era capaz de derribar a un eorraptor, un dinosaurio más pequeño, de un solo mordisco. Solo yendo en manada, el eorraptor podía tener una oportunidad de sobrevivir. El eorraptor medía un metro de largo, mientras que el herrerasaurio medía tres. De hecho, un cráneo fosilizado de los herrerasaurios muestra que los dientes los tenía curvados hacia adentro, lo cual le ayudaba para atrapar a las presas. Los dinosaurios cazadores no siempre tenían que buscar y matar a su presa. Algunas veces encontraban la comida lista y preparada para devorar. Ahora, hablaremos acerca de los carroñeros. Un cadáver que ha empezado a pudrirse se le llama carroña. Algunos carnívoros tenían un sentido de olfato y de vista extremadamente desarrollado, para ayudarles a encontrar carroña. Por eso, rara vez cazaban. De hecho, incluso los cazadores más fuertes no dudaban en alimentarse de carroña si se lo encontraban por su camino. Un claro ejemplo de esto es el Dromaeosauri, ya que éste, a pesar de tener garras enormes y dientes extremadamente afilados, llegaba a alimentarse de carroña. Ya que terminamos con el tema, voy a hablar acerca de los dinosaurios que aparecieron durante el video. Eorraptor. El eorraptor es uno de los primeros dinosaurios. Éste andaba con rapidez sobre sus patas traseras, alcanzando velocidades increíbles. Era carnívoro, pero también comía animales muertos. Es decir, que también era carroñero. Herreosaurio. El herreosaurio medía aproximadamente 3 metros. Era un cazador veloz. Tenía las patas delanteras mucho más cortas que las traseras. Al correr, extendía su cola para equilibrar su peso. El dromaeosaurio, como otros dromaeosauridos, corría a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Tenía dientes afilados y una gran garra curva en cada pata. Además, medía aproximadamente 1.8 metros de largo. Esto sería todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y comentar. Y si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like. Y sin más por el momento, me despido. ¡Suscríbete y activa la campanita!